Un incendio destruyó su hogar en agosto del 2015. La razón, un sobrecalentamiento en el decodificador satelital de la empresa DirecTV según bomberos. Felipe denunció el hecho y siguió acciones legales. La superintendencia de electricidad y combustible investigó y determinó que la empresa presentó irregularidades. Tanto DirecTV como BTR fueron multados con casi 1.370 millones de pesos. El consumidor por fin tenga la posibilidad de tener un regalo, digamos. Porque esta gente está impune, está impune. Nosotros se nos quemó la casa, DirecTV en ningún momento se ha acercado a conversar con nosotros. Y que la SEC, el ente fiscalizador, los multe con 900 millones es muy importante para nosotros. Una satisfacción para Felipe quien continúa con procesos judiciales tanto en el ámbito penal como civil contra DirecTV. Es que el ente fiscalizador, que es la SEC, en este momento se pronuncia con una multa tan importante en contra de DirecTV, habla de que nosotros siempre tuvimos la razón. Siguen en pie las demandas civiles, las demandas penales. Es que la superintendencia de electricidad y combustible anunció a través de un comunicado que tanto BTR como DirecTV fueron multados por ingresar al país decodificadores no certificados e incluso con mala utilización del sello de la SEC. En los cuales ya han concluido dos, particularmente en DirecTV y BTR que en conjuntos hay una sanción cercana a los 1.370 millones de pesos principalmente por ingresar decodificadores no certificados, entregárselos a los usuarios en esas condiciones lo cual lógicamente es una irregularidad que debe ser sancionada desde el punto de vista administrativo por la superintendencia. Aunque no serían las únicas empresas con un proceso por irregularidades. Solamente a DirecTV y BTR se han cerrado los procesos sancionatorios pero también están en curso formulaciones de cargo a Entel y Telefónica del Sur también por un proceso de entregar a los usuarios decodificadores no certificados. Multas millonarias y donde BTR no se refirió a la situación mientras que DirecTV emitió un comunicado sosteniendo que están en proceso de normalizar sus decodificadores al mismo tiempo sostienen que a través de un estudio del DICTUC se esclarece que el decodificador no sería la causa del incendio que afectó a la vivienda de Talcahuano.